Luego de señalar que el actual ciclo escolar arrancó de manera normal en la región del Mayo, Axel Omar Salas Hernández mencionó que en la actualidad se están atendiendo algunas necesidades en infraestructura, mantenimiento y sobre todo en equipamiento de los planteles escolares. Señaló que se han entregado más de 1.300 butacas. Siempre la invitación tanto a los padres de familia como a los maestros es estar una constante comunicación y para eso sobre todo la cercanía que podamos tener con las escuelas es muy importante para que se atiendan en todos los aspectos. Sobre todo ha habido muy buena disponibilidad de todas las áreas de la Secretaría y la intención es que este arranque de clases y este ciclo escolar sea mejor que el anterior. El delegado regional de la Secretaría de Educación y Cultura en esa parte del estado indicó que afortunadamente los daños en las escuelas por parte de los vándalos en estas vacaciones fueron menores a los registrados en años anteriores. Eso es bueno, habla bien de nosotros como sociedad, finalmente las escuelas son de todos y si bien es cierto los temas de los periodos vacacionales siempre son importantes de que la sociedad y la comunidad se involucren, principalmente los vecinos que viven alrededor de las escuelas. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las Noticias, Marco Antonio Palma.